El presidente electa, hablando de Sonora, se pronunció por algo importante en el Estado a pregunta expresa de Demian Duarte. ¿Cómo estás, Demian? Bienvenido allá en la Ciudad de México. Bienvenido, estimado. Un saludo, Luis Alberto. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Proyecto Puente. Fíjate que sí, ayer tuvimos la ocasión de dialogar ampliamente, debo decirte, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, tú sabes que el tema que a mí me apasiona es el asunto económico. Y cuando se trata de desarrollo, el desarrollo de nuestro Estado es justamente lo que más me apasiona. Yo desde hace muchos años digo que Sonora tiene todo el alcance para ser motor del desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, los gobiernos anteriores jamás volvieron a vernos. Como sabes, más bien el desdén y el abandono eran la marca de la casa. Y me ha dado mucho gusto ver la recuperación gradual de Sonora. Y ayer yo le planteaba justamente a Claudia Sheinbaum, bueno, después de la visita que realizó hace cosa de 10 días, junto al presidente López Obrador, acompañando al gobernador Alfonso Durazo, cuáles eran sus conclusiones, ¿no? Y creo que muy importante el tono y sobre todo la amplia visión que plantea. Vamos a escuchar lo que me respondió Claudia Sheinbaum. Sonora tiene, Arizona está creciendo ahora mucho con semiconductores. Y es, la mayor parte de los semiconductores se producen hoy en Taiwán. También una parte en China, perdón. Entonces, con la relocalización, empresas, particularmente automotrices, vinculado con autos eléctricos, pero no solo, pues quieren traer la producción de semiconductores a Estados Unidos. Y los semiconductores tienen, desde lo más especializado, hasta distintos procesos en la producción de semiconductores. Entonces, Sonora tiene un potencial muy grande para el desarrollo de semiconductores, de baterías y de autos eléctricos en el proceso de electromovilidad. Tiene, además, pues la insolación que le permite el desarrollo, particularmente, de la energía solar. ¿Qué requerimos para potenciar al máximo el plan Sonora? Otras obras de infraestructura que las estuvimos platicando en su momento con el presidente y también con el gobernador Durazo. La carretera a Chihuahua es muy importante. Ahí es tanto la carga para poder llegar a otras zonas de la frontera con Estados Unidos y potenciar el puerto de Guaymas como pasajeros también y el potencial turístico que tiene Sonora también, que es muy importante. Y algunas otras obras de infraestructura importantes que potenciarían ferrocarril, que potenciarían al máximo el desarrollo de Sonora. La producción de litio, que ya sabemos, la producción de cobre, que ya sabemos. Sonora también es un estado minero, pero la idea es que no sea explotación minera para exportación, sino que sea toda la cadena productiva. Por eso dice el presidente que Sonora es la tierra del futuro, porque en efecto tiene un potencial de desarrollo enorme. Pero al mismo tiempo, justamente, es que el desarrollo no sea vinculado con estos procesos, sino a quien históricamente no ha tenido justicia, que se le dé justicia. Y por eso son tan importantes los planes de justicia para los pueblos originarios. Bueno, ese es el tono, Luis Alberto, de lo que me dice Claudia Chembaugh. Quién sabe, bueno, estuvo en Puerto Peñasco, estuvo también en Guaymas, pasó también por un acto importante con la nación, con CAC, justamente por el desemboque. También estuvo en Bicampueblo. La acompañé yo a lo largo de todo este recorrido por nuestra tierra. Me quedó claro que más allá de lo que vio en campaña, hoy tuvo la ocasión, como ya lo manifestó hace unos días el gobernador Alfonso Brasso, de conversar largo y tendido con él y con el presidente, que vamos a adentrarse en los grandes planes que hay para el desarrollo de nuestro estado. Y mira, yo se lo dije de esta manera, y creo que me dio una respuesta en positivo. Yo le dije, yo tengo la impresión, presidente electa, de que hemos logrado un proyecto logrado con ustedes para ahora sí alcanzar el estado de Sonora. Tengo con una sonrisa, pero creo que ya me había dado la respuesta, ¿no? Vamos a desarrollar infraestructura, vamos a pulgar a Sonora y vamos a aprovechar todo el potencial tanto industrial como minero, como el desarrollo de la cadena de electromovilidad, como también en el asunto turístico, que es justo de lo que estabas hablando en algunos momentos donde he invitado, así que también me dio mucho gusto colaborar de alguna manera también con la consolidación de todos estos planes que hay para nuestro estado, ¿no? Sí, sin duda, es positivo. Y como lo he dicho desde que yo también cuando andaba de candidata que le preguntamos aquí en el hotel sobre el problema del agua, trae el tema de Sonora muy claro, la presidenta electa lo domina, se le va a seguir a los planes del presidente López Obrador, del gobernador, y vendríamos a la etapa ya de cristalizar, y exacto, y fíjate cómo están hablando, el futuro, es decir, Sonora es el futuro que el presidente lo diga por cómo puede detonar la economía, falta nomás el aterrizaje, y eso es sumamente positivo, y qué bueno que tú le estés recordando por allá. Mi enviante, mando un abrazo y estamos en contacto. Un saludo afectuoso, vamos a tener a Claudia Chema, del presidente todavía una vez más en septiembre. Y tengo entendido, tengo información yo clara de que en octubre ya está programando la primera gira por su estado, así que Sonora va a seguir siendo uno de los estados consentidos, o sea, hay que ponerle mucha atención. Que así sea, que venga la cristalización, el aterrizaje ya de todos esos grandes proyectos. Gracias, Demir. Saludo afectuoso, nos vemos. Saludo afectuoso, nos vemos.